¡Suscríbete al canal! Pero nosotros tenemos los nuestros ¿Se complicó más de lo pensado por cómo se había dado el primer tiempo? Los dos goles, la expulsión y en el segundo tiempo agarró quizás un poco más la pelota Boca ¿Qué te parece? Sí, sí, fue así Nosotras quizás también nos metimos un poco atrás Pero inconscientemente, no por decisión nuestra Creo que era un ida y vuelta que llegó a un punto en que estábamos cansadas Esa fue una realidad Pero sí, es cierto, Boca agarró la pelota y con pelotazo Porque tampoco es que tenía claras, más que una u otra remate que nuestro arquero estuvo muy bien O quizás en alguna se definieron mal ellas Pero no pudieron sacar ventaja de esas que le quedaron Están a cuatro puntos de River, alcanzaron a Boca Les queda enfrentarse con River, les quedan dos partidos postergados Ahora las miras están de lleno en el campeonato? Siempre estuvieron Nosotros sabemos que acá íbamos a ser difíciles, pero sabíamos que íbamos a poder Y como hablábamos anteriormente, hacía mucho que no se ganaba acá La última vez también fue un 2 a 1 Y bueno, después no sé cuánto tiempo, no me acuerdo Se volvió a ganar Y obviamente siempre el torneo está fijo en nuestra cabeza La última, ¿contaste cuántas pelotas sacaste en el segundo tiempo? No, 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 es más, a veces ni me acuerdo cómo va el partido, te juro por Dios Tenemos que estar concentrados y hacer lo nuestro, nada más Susana, felicitaciones por el triunfo Bueno, muchísimas gracias por estar ustedes